¿Qué tal seguidores de Día a Día? ¿Sabía usted que el gobierno amenaza con sancionar a todas las personas que protestaron el pasado 9 de enero frente a la residencia del presidente Juan Carlos Vareta? Bueno, nosotros salimos a la calle para saber qué opina el público. Corre video. El gobierno no debe de callar al pueblo. Un pueblo bastante golpeado sobre lo que ha venido sobre las coimas, todos los indultos que han pasado. En cambio, solamente es justicia para nosotros, los pobres, que tratamos de defendernos de un gobierno que viene agrediendo solamente a los pobres. Entonces no nos deja ni manifestarnos, no nos deja sentirnos inconformes. Solamente ellos quieren regir bajo este pueblo sobre agresión, solamente en violencia. ¿Por qué nada más hay leyes para los pobres y no hay leyes para la gente que se robó la plata de los pobres? Oí en comentarios lo que estaban hablando de eso, lo que dijo el presidente. El gobierno, esto ha sido una sola corrupción, esto ha sido una sola locura. Y realmente, y esto se le va a acabar a todos estos pocos políticos. Yo me rompo un celular, me echan 7, me echan 8 años. Entonces se roban millones y le dan casa por cárcel. El gobierno está acá abriado de esta vaina, hermano. Y realmente, él está haciendo su patálogo de ahogado, pero él sabe que el pueblo no dice la verdad. Bueno, la verdad que yo pienso que está mal. Porque primero, este es un país que tiene democracia. Tenemos todo el derecho de hacer protesta, siempre y cuando no afecta a terceras personas. Y dar en público nuestra opinión. Y yo veo mal de que Varela quiera sancionar a lo que hicieron la protesta. Porque en sí, estamos protestando por nuestro derecho. Estas fueron las opiniones de algunas personas. Usted también nos puede dejar su comentario debajo del video. Y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.